De nuestra parte siempre ha habido la apertura y la seguirá habiendo para el diálogo. Soy una persona que me caracterizo por eso, es la encomienda del gobernador, que hemos una relación de mucho diálogo con la parte sindical y con los maestros, por supuesto. Por eso hemos insistido con ellos en los diferentes diálogos que hemos tenido, que hagan planteamientos concretos a qué se refieren con que hay incumplimientos y violaciones a los maestros, al personal que elabora.